Situate cómodamente con la espalda derecha, las piernas paralelas. Apoya tu lengua en la parte superior del paladar. Y respira por la nariz, manteniendo la boca suavemente cerrada y los dientes ligeramente separados. Conforme observas tu respiración, tus ojos se cierran y sientes la atención enfocada hacia tu interior. Ahora comienza a respirar un poco más lenta y profundamente. Observa cómo sueltas el aire de manera constante y uniforme hasta llegar al vacío. A medida que respiras, tus tensiones se disuelven como se disuelve la sal en el agua. Cada respiración te inunda más y más de paz y de serenidad. Siente el peso de tu cuerpo y observa que ahora sueltas controles. Te abandonas a la corriente. Confías en la sabiduría de tu naturaleza esencial. Tu mente fluye como el pequeño riachuelo que fluye por el valle. Se disuelven tensiones y ansiedades. Y a medida que respiras, se distienden más y más los músculos de tu cuerpo. Cada respiración te lleva hacia un espacio de paz y atención. Cada vez más agradable y profundo. Ahora enfoca tu atención hacia esa luz creadora que todo lo interpenetra. Esa energía invisible que conforma el universo. Siente cómo conectas con la lucidez universal y con el rastro de todos los seres que a lo largo de los tiempos la han sentido y expresado amorosamente. Ahora enfoca tu atención a las plantas de los pies. Se trata tan solo de sentirlas. Agudiza tu atención y percibe la sensación de tus plantas. Enfoca bien la atención. Las puedes llegar a sentir perfectamente. Ahora imagina que se llenan de luz. Una luz amorosa que emana del corazón de sus propias células de dentro hacia afuera. Siéntelas plenamente iluminadas. Bien, recuerda que seguidamente a lo largo de este ejercicio un verdadero viaje de la conciencia por todo tu cuerpo tal vez suceda que de momento no sientas plenamente todos y cada uno de los órganos que vas a recorrer. No tiene importancia. Algunos de ellos te resultarán más fáciles. En otros tendrás más dificultad. Sin embargo con cierta perseverancia tu atención llegará a percibir niveles orgánicos cada vez más y más profundos. Y ello supone un extraordinario elemento armonizador en la esfera de tu salud y la autocuración. Pues bien ahora siente tus pies. De la misma forma que hiciste anteriormente con las plantas penetra incluso en el interior de los huesos de tus pies. de sus pequeños músculos siente incluso como fluye la sangre por las arterias y de nuevo asiste a su iluminación. Observa los radiantes siéntelos como soles amorosos y brillantes. ahora las pantornillas siéntelas sus músculos sus huesos todo iluminado lo sientes las rodillas entra en lo profundo de las mismas siéntelas sientes esa luz irradiando horas los muslos siéntelos puedes enfocar tu sensibilidad en ellos y paulatinamente sentirlos en profundidad ahora siente los glúteos siente como se ilumina la columna vertebral la columna vertebral comienza desde la base de la misma y siente como asciendes por su interior como una serpiente de luz que se va desenroscando y a su paso ilumina cada vértebra siente tu columna como una antena iluminada siente ahora el cerebelo en la parte posterior de la cabeza encima de tu nuca totalmente iluminado totalmente iluminado ahora vas a descender hasta el recto te dispones a recorrer e iluminar el intestino siente como vas iluminando todo el paquete intestinal el estómago siéntelo lleno de luz ahora sientes el esófago hasta la garganta siéntelo todo iluminado y ahora desciendes nuevamente siente tus órganos genitales siente como se iluminan sientes la verdad la vejiga y la uretra recorres el conducto y sientes como se iluminan los riñones siéntelos totalmente iluminados los sientes y ahora sientes justo encima de tus riñones las pequeñas glándulas suprarrenales siéntelas siéntelas como dos pequeñas almendras se iluminan y ahora siente el hígado a la derecha de tu estómago siéntelo siéntelo siente como poco a poco se ilumina y expande su radiante luz siente el vaso en frente del hígado y ahora detrás de tu estómago en la parte superior el páncreas tu conciencia lo irá percibiendo poco a poco siente su luz siente su luz los pulmones siéntelos al respirar penetras penetras en el interior de los mismos y los sientes iluminados el corazón primero sientes su latido tal vez te resulte más fácil detectarlo si retienes un momento tu respiración siente la poderosa luz interior que irradia y como ésta fluye en la sangre a través de ríos de luz los brazos siéntelos totalmente iluminados totalmente iluminados ahora sientes tus manos siente como fluye en toda la luz a través de las palmas y sus dedos siente el cuello ahora siente la lengua siente como se ilumina ahora siente los dientes y las muelas siente el cuello y ahora desde el interior de tu boca procede a salir al exterior recorriendo el conducto del oído izquierdo Una vez fuera, vuelve de nuevo hasta el interior de tu boca Despacio, sintiendo, iluminando Y ahora haces lo mismo con el oído derecho El conducto iluminado Siente las fosas nasales Los globos oculares Siéntelos La piel de la cara Siéntela Iluminada El cuero cabelludo Lo sientes El pelo Totalmente iluminado Lo sientes Ahora siente tu cerebro Sus diferentes profundidades Hasta su centro Siéntelo totalmente iluminado Ahora sientes la glándula pituitaria La sentirás en forma de presión sutil en la parte superior del entrecejo En el centro Siente como irradia Y ahora la glándula pineal Y ahora la glándula pineal Conectada con fluidos de energía que van más allá de tu cuerpo físico Que ascienden Que ascienden Irradian Ahora la glándula pineal Ahora sientes la coronilla Imagina Imagina un orificio por el que penetra el aire que respiras Que atraviesa todo tu cuerpo y sale por las plantas de tus pies Siente la transparencia de tu cuerpo Siente la transparencia de tu cuerpo Permite que tu sed Permanezca en silencio y quietud Todo tu cuerpo vibra en la frecuencia de la luz Observa sensaciones Y contempla todo aquello que circule por tu mente Como si esta fuera un escenario de pensamientos Imágenes Y sensaciones de las que eres testigo Pensamientos que tú puedes observar Eres pura contemplación Océano de conciencia Agradecimientos que tú puedes observar Y пользовas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora haces lo mismo con el oído derecho, el conducto iluminado. Siente las fosas nasales. Los globos oculares. Siéntelos. Gracias. 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 Gracias.